¿Eh? ¿Quién sos para escribir mis cosas? Desaparecés de mi vida. ¿Quién sos para escribir mis cosas? Desaparecés de mi vida y dejadme las palmas. ¡Borrálo de ellos ya! ¡Borrálo! Yo lo voy a borrar, vos desaparecés de mi vida. ¡Borrálo todo, hija de puta! ¡Borrálo todo! ¡Por eso es una mierda, plaza hija de puta!